Payasito, amigos. Enfondo mi penar en el fondo de mí para que no me vean llorar. Tengo que sonreír porque soy payasito. Tengo que sonreír y no cuento, se darán. Cuando me ven mi cara, creen que soy alegre. Payasito, seré hasta morir. ¿Por qué tengo que ocultar con mi sonrisa las penas que me oprime mi corazón? Pues siempre habrá alguien más que penas me darán, pero ellos no se enterarán. Tengo que sonreír porque soy payasito. Tengo que sonreír y no cuento, se darán. Mi destino ya está para siempre marcado. Payasito, 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 Payasito,